Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Quiero comenzar esta sesión con una reflexión sobre el diálogo interno que no cesa nuestra mente. Justamente ahora vengo de cocinar, de preparar la comida de mañana y la cena de hoy. Y estaba intentado estar observando mi mente. Y era impresionante cómo constantemente me he dado cuenta de que estaba atrapado en un diálogo interno que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento. Quiero cocinar, los sentimientos que tenía delante. Y hay un estudio que fue realmente revelador donde se vio que prácticamente la mitad de nuestra vida pasamos pensando en una cosa diferente a lo que estamos haciendo. Yo a veces cuando me observo en este proceso me parece que este dato incluso que llega a ser muy optimista porque diría que pasamos más tiempo de la mitad atrapados en ese espiral de pensamientos aleatorios que ocurren en nuestra mente. Y esto en el día a día quizá no nos damos cuenta pero seguramente cuando estéis en la ducha, cuando estéis haciendo algo cotidiano seguramente si estéis atentos, atentos, os daréis cuenta que estáis pensando en una cosa diferente a lo que está sucediendo en ese instante. Y esto normalmente nos hacemos muy conscientes de este diálogo interno sobre todo cuando queremos hacer algo muy bien cuando queremos estar con mucha atención plena en esa tarea importante y esto normalmente en los músicos suele estar relacionado con la música cuando queremos realmente estar, no distraernos y estar completamente sumergidos en aquello que estamos haciendo de repente nos damos cuenta de la dificultad que tiene esto. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que a lo largo del día hemos estado en ese piloto automático que hemos estado en ese vagabundo mental que no sabríamos decir cómo ha sido la ducha no sabríamos decir tampoco el sabor que tenía la comida que hemos comido porque también a lo largo del día hemos estado en ese estado mental. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Qué actitud mental, qué cualidad mental es la que nos saca de ese diálogo interno? ¿La que nos conecta con lo que está ocurriendo aquí ahora? El mindfulness. El mindfulness podríamos decir que es la capacidad del ser humano para estar conectado con lo que está ocurriendo aquí y ahora. ¿Y qué es lo que nos conecta con el aquí y ahora? Nuestro cuerpo. El cuerpo siempre está en el momento presente. ¿Qué es lo que conecta el cuerpo con la mente? Las sensaciones. Los cinco sentidos que tiene nuestro cuerpo. Y esta es la propuesta de hoy. Que o bien con esta práctica y que en vuestro día a día también que toméis tiempo para poder conectar con la información que llega de vuestros cinco sentidos. Porque solamente de esa forma, cuando estéis conectados con esa información, sabréis que estáis en el momento presente. Sabréis que estáis en el mindfulness, en un modo mindful. Y ese entrenamiento os valdrá muchísimo después cuando queréis estar mindful también. Mindful también cuando queréis, cuando estáis interpretando música. Cuando queréis hacer algo realmente en el sitio. Muy conectados, conectados con aquello que estáis haciendo. Por lo tanto, os invito a que ahora prestemos atención al cuerpo mediante estos cinco sentidos. Primero, en la primera parte de este pequeño ejercicio, os propongo que solamente prestemos atención a la respiración. Pero más adelante, si queréis, podéis utilizar esta práctica para hacer con vuestro instrumento musical. O con cualquier otro elemento que tengáis delante. O incluso sin ningún elemento. Solamente con vuestro cuerpo. Pero puede ser muy útil que podáis hacer esta práctica con vuestro instrumento musical. El primer paso, el que va a marcar realmente, el primer paso que va a condicionar lo que va a ocurrir después, es nuestra posición corporal. Se ha visto que el cuerpo influye directamente en nuestra mente, en nuestra capacidad atencional, en nuestra forma de vernos, de observarnos. Por lo tanto, os invito a que, si estéis en una silla, sentadas, sentados, que tratéis de no apoyar la espalda. Que coloquéis las manos en el regazo, en los muslos. Que tratéis de adoptar una postura erguida, pero abierta. ¿Cómo sería erguida, abierta? Pues tratando de colocar la espalda recta, barbilla para adentro, aunque tengamos los ojos cerrados, mirad hacia delante. Pero sobre todo, abriendo la parte del tórax, echando para atrás los hombros. Podéis dedicar unos segundos a encontrar esa posición vertical. Erguidas, erguidos, pero abiertas, abiertos. Y en cuanto podáis, os invito a que tratéis de buscar un punto concreto alrededor de las fosas nasales, donde podáis sentir el roce del aire. Puede que al principio os cueste detectar estas sensaciones de la respiración. Si es así, podéis hacer respiraciones más profundas. Para intensificar esas sensaciones. Y poder detectar ese punto donde sentís como un fresco al inspirar. Y un aire más caliente y húmedo al expirar. Y a continuación voy a dar la indicación más importante de toda la práctica. Y el paso que quizá más nos puede costar. Porque el hábito que solemos tener interiorizado es completamente opuesto a lo que os voy a proponer a continuación. Os invito a que cada vez que notéis que vuestra mente se ha distraído. Esto es. Cuando os hacéis conscientes de que estéis pensando en otra cosa. Algo del pasado, del futuro, lo que sea. Que con mucha amabilidad, sin sentir culpa. Sin enfadaros por esa distracción. Que traigáis de vuelta la atención todas las veces que haga falta. Sin aburriros. Volviendo una y otra vez. Pero con mucha amabilidad y sobriedad. Esta es la clave más importante para activar la atención plena. Esta es la clave más importante que nos puede ayudar a seguir conectados con la música. Esa música que solo ocurre aquí y ahora. Esa música con la que solo podemos conectar si estamos mindful. Centramos la atención. Conectamos con esa sensación al inspirar y expirar. Y si notamos que nuestra mente se ha distraído, traemos de vuelta la atención con mucha amabilidad y sobriedad. Por lo tanto, vamos a comenzar a indagar en la información que nos lleva de nuestros cinco sentidos. Esto que vamos a hacer a continuación, podéis hacer a lo largo del día, en cualquier instante. Aunque ahora estemos en quietud, en silencio, con los ojos cerrados. Esta habilidad que vayamos adquiriendo en esta práctica la podéis aplicar en vuestro día a día. Por ejemplo, vamos a observar el contacto que tienen nuestras manos con los muslos. Concretamente vamos a escoger solamente el muslo izquierdo. Yo os invito a que llevéis la atención para observar la sensación de contacto y de temperatura que podéis percibir en esa zona donde vuestra mano esté apoyada, en ese muslo. Entonces va a ser muy importante que para que exista la atención plena, el mindfulness, en ese momento, que no intentéis ni etiquetar ni juzgar aquello que estáis sintiendo. Va a ser muy importante que observéis esa sensación como si fuera la primera vez que estuvierais observando algo así. En el instante en el que seáis conscientes de que estéis conectando con la sensación, ahí es donde va a suceder, a aparecer el mindfulness. Y si os fijáis, esta sensación de tacto puede ser muy útil para activar la atención plena con vuestro instrumento. A no ser que hacéis cantantes, en ese caso sería distinta la sensación, pero en el resto de los instrumentos el instrumento estamos sosteniendo incluso. Los percusionistas tenemos las baquetas en nuestras manos. Por lo tanto, es un recurso muy útil este recurso de conectar con la información que nos llega de ese sentido intacto, de esa sensación de contacto de nuestras manos. Vamos ahora a la vista. Sin abrir los ojos, os invito a que tratemos de observar con mucha curiosidad, como si antes no hubiéramos hecho nunca este ejercicio, ni antes hubiéramos visto nada. Os invito a que tratemos de observar las formas de luz que pueden ir apareciendo en esa zona, en ese campo visual. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Lo que sucede es que estamos constantemente juzgando y etiquetando aquello que vemos. Solemos dirigir la mirada, pero pocas veces conseguimos ver las cosas porque en el instante que vemos algo acto seguido comenzamos a juzgar, etiquetar aquello que estamos viendo. Por lo tanto, ya desconectamos con esa atención plena y nos quedamos atrapados en una espiral de pensamientos. y cuando estamos pensando sobre algo no estamos mindful. Por lo tanto, vamos a tratar de observar esas manchas de luz con mucha curiosidad. como si fuera la primera vez que estuviéramos viendo algo así. Como si fuera la primera vez que tuviéramos la oportunidad de ver algo. Intentad mirar viendo, no pensando sobre aquello que estéis viendo. y a continuación os invito a que intraguemos también en nuestra boca para conectar con los sabores que podamos percibir. En el caso de los instrumentos de viento, este recurso también puede ser muy útil conectar con los sabores que podáis percibir cuando conectáis con vuestro instrumento. Es muy probable que inconscientemente tengáis muy extravado el hábito de pensar sobre cosas cuando estéis montando el instrumento o cuando estéis preparando el instrumento. Este recurso en ese momento tratar de observar el sabor que podáis percibir cuando conectáis con el instrumento puede ser una gran puerta para que todo lo que suceda después ocurra con mucha más atención plena. Ahora mismo aunque no tengamos nada en nuestra boca si queréis si observamos con mucha curiosidad seguro que podemos encontrar y si queréis para ello podéis ir moviendo la lengua y seguro que encontráis algún rastro o alguna algún sabor de algún rastro de comida o incluso de la propia saliva igual que antes sólo podremos estar con atención plena mindful si no etiquetamos si no juzgamos aquello que estamos percibiendo muy bien también podemos percibir olores quizá indagando podéis encontrar un elemento que os puede ayudar a salir de vuestra mente y conectar con el momento presente cuando estáis haciendo música conectando con el olor de vuestro instrumento quizá o con el olor de la sala donde os encontráis también puede ser un recurso siempre y cuando entendemos esta cualidad os invito a que tratemos de observar con curiosidad a ver si ahora somos capaces de percibir algún olor sin etiquetar o juzgar ese olor sin clasificar si ese olor es agradable o desagradable sin engancharnos con pensamientos que tratan de explicar de dónde viene ese olor cómo es simplemente tratamos de percibir recordad ese paso importante cuando nos damos cuenta de que estamos pensando de que ya no estamos conectadas conectados con la sensación volvemos con amabilidad todas las veces que haga falta y por último el rey de los sentidos el sentido más importante quizá para los músicos la escuchan la escuchan ¿te has preguntado alguna vez? ¿os habéis preguntado si sois capaces de escuchar sin pensar? se puede escuchar sin pensar y sinceramente creo que es una cualidad que tendríamos que desarrollar mucho más los músicos porque es esta cualidad la que nos conecta con lo que está ocurriendo en esa música aquí y ahora con esa acción tan efímera como es la música os invito a que tratemos ahora de escuchar cualquier sonido que llegue a nuestra conciencia sin etiquetar sin tratar de clasificar ese sonido si es agradable o desagradable y sin pensar sobre ese sonido de si por donde viene juzgando si estamos escuchando a una compañera o compañero hacer música si lo está haciendo bien o mal simplemente tratemos de observar cualquier sonido como si fuera la primera vez que tuviéramos la oportunidad la capacidad de escuchar algo y por lo tanto a modo de resumen recordad estas ideas que hemos comentado a lo largo del día aunque quizá no nos damos cuenta prácticamente pasamos más de la mitad de nuestra vida pensando en una cosa diferente de lo que estamos haciendo normalmente solemos ser más conscientes de este proceso cuando necesitamos hacer algo con mucha atención plena como es música y ahí es cuando nos solemos dar cuenta de que tendemos a estar pensando constantemente y sabemos que ese proceso cognitivo ese pensar no nos ayuda a conectar con la música por lo tanto poder desarrollar esta cualidad de estar mindful de estar conectadas conectadas con lo que está ocurriendo aquí ahora sin juzgar sin etiquetar como si fuera la primera vez que estuviéramos observando algo así es una cualidad necesaria para los músicos y uno de los pasos más importantes el hábito más importante para que pueda existir más veces en nuestra vida este momento mindful es la de darnos cuenta y traer de vuelta la amabilidad con suavidad cosa que no solemos tener capacidad de hacer normalmente quedamos atrapados en la culpa y en el enfado lo cual irrita más nuestra mente y perdemos la capacidad para activar de nuevo la atención plena por lo tanto os invito a que entrenéis esta habilidad para que cuando la necesitéis podáis recurrir a ella la necesitéis la necesitéis de nuevo la necesitéis de nuevo la necesitéis de nuevo